Bueno que nos reencontremos todos los que estamos a favor de la ciencia, a favor de la creación de conocimiento. Me parece que la concurrencia para hacer la primera actividad es muy buena. Sí, una situación muy difícil, pero bueno, me parece que hay que seguir luchando, que hay que seguir construyendo conocimiento, mucho, hace falta mucho conocimiento más, y sobre todo para mejorar la calidad de la vida de la gente, que es lo más importante. Se hace ciencia para eso, para mejorar, que la gente viva mejor, que la sociedad viva mejor. Y creo que, bueno, es evidente que este gobierno estamos transitando, no piensa así, tenemos que luchar y seguir adelante, mucho. Que haya muchos jóvenes, que haya muchos chicos transitando y viéndolos están, donde ven concretamente quiénes son los investigadores, quiénes son los que crean conocimiento, que son tan iguales como ellos, que no son alguien que está solamente encerrado en un laboratorio, es muy bueno. Y también hacerle entender a la gente que las universidades, que los laboratorios, que los institutos de investigación como el CONICET, como el INTA, como el INTI, como la CENIA, son de la sociedad y ellos también deberían ir a visitar, a recorrer, a transitar, a apropiarse de esas instituciones. En realidad lo que queremos mostrar es que si conservamos el monte, podemos conservar un montón de servicios, como por ejemplo el almacenamiento de carbono, eso impacta en reducir las emisiones de carbono, tiene que ver con el cambio climático, con la mejora en la calidad de aire, también el servicio de polinización. Si tenemos cultivos cercanos a las zonas de montes, tenemos mayor probabilidad de que esos cultivos tengan a sus polinizadores. Y otro de los servicios también fundamentales para nuestra zona tiene que ver con la fijación del suelo. Si nosotros retiramos la cobertura de la vegetación, dejamos expuesto el suelo, con la zona ventosa que tenemos acá, o que no llueve mucho, ese suelo se vuela, y bueno, todas las consecuencias que estamos viendo en nuestra zona por las voladuras. Se puede convivir entre los sistemas productivos, principalmente de ganadería para nuestra zona, y la conservación del monte. Por ejemplo, con el jabalí vemos cuáles son los problemas que trae a la producción, en el ganado, en los cultivos. De hecho, bueno, acá aprovecho y comparto este enlace para una encuesta sobre lo que es caza de jabalí, todo lo que se opina en la zona, qué se conoce, qué se sabe, para saber nosotros. Y bueno, acá tenemos unos juegos desde el proyecto de extensión Remontear de la Universidad Nacional de Río Negro para conocer nuestra fauna nativa. Es interactiva y es una oportunidad.